Los aplausos y recibamos a... Los aplausos y recibimos muy bien. Los aplausos y recibimos una llamada a la marca. Los aplausos y recibimos una llamada a la que nos ayudan a hacer. Los aplausos y recibimos la llamada a la media. ¡Gracias! 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 ¡Más fuertes esos aplausos! Y ahora observamos auge musical desde Belice para Guatemala y reciban de Guatemala estos aplausos. ¡Gracias a la participación!